Y vemos a Moon llegando al cuarto de la Grand Final Deciden irse a Smashville al parecer Y comienza, damas y caballeros, comienza la Grand Final De nuestro Weekly Número 87 Ute Pineda contra LFT Moon Y llega mi gran amigo Sato a ayudarme a comentar ¿Eh? Ah, sí, sí Llega mi gran amigo Sato Para que comentemos los dos Ven aquí, amigo Ya está Esto es Grand Final ¿Hay algún reset? No, 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 vamos empezando apenas De hecho aquí le voy a poner a Moon que está en Losers Grand Final contra Moon Exactamente, así como lo estamos viendo Moon se acaba de echar unas matches increíbles Primero contra Chaz Sí, me dijo Mane que había salido contra Moon Sí Tiene bastante fuerte este muchacho Por lo que veo Bastante fuerte, este, un jugador El jugador más reciente en LSA al parecer Y el jugador más reciente también dentro de LFT Dando resultados bastante buenos Creo que es la segunda vez que entra al top 4 No sé, es la primera vez que LFT Entra a Grand Finals Desde Nico Desde Nico, exactamente Desde Nico Nico, si estás viendo Bueno, hay que reconocer que Emil hizo un buen trabajo Tuvo unos matches bastante interesantes Y pues vemos aquí como terminan con el stock de De Minuto Sin antes decir que LFT ha sido una de las crews con más avance últimamente Y vemos como lo elimina con una Garrita Fer Una Garrita Fer fue más que suficiente para llevarse el stock de Pineda Haciendo que las cosas se vuelvan a poner parejas Oye, no, 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 no Tengo un juego bastante equilibrado Bastante parejo Y Moon no, no, no quiere, no quiere ceder Aparecer No quiere ceder Sin embargo sigue manteniendo un juego bastante agresivo para Pineda Y Pineda se está adaptando Sin embargo le está costando Sí, o sea, la adaptación a Pineda le está, le está costando un poquillo Pero nada que no haya, no haya enfrentado antes, ¿no? No he visto que Pineda también ha enfrentado a los, a los main tops Ay, mi longuita Exactamente, hemos visto como Pineda se ha enfrentado a Pablo de Puebla Este, se ha enfrentado a... Oh, vemos como... Un Abadango Que no es suficiente para llevarse el stock de Pineda Fue bastante, bastante loco lo que acaba de hacer Y Moon se caracteriza por eso ¿Y será que lo termina con ese Fer? No, no, termina Bendito, bendito limit Fue el que lo salvó, el limite Y se tira la chava de ball cargada y lo termina, lo ejecuta Ejecuta Moon a nuestro actual top Top 1, como si se tratase de nada Top 2 Top 2 Top 2 Pero, bueno... Top 2 Pero... Ahorita es el top 1 de los de esta temporada ¿Ah, sí? Sí Pineda lleva bastante rango a favor Es top 1 actualmente Lleva un rango aparentemente de 400 puntos Está reaccionando bastante fuerte Pineda Quiere quedarse como el definitivo top 1 Exactamente, sin embargo, para ser top 1 también se tienen que enfrentar a personajes como Moon ¡No! Personajes que pueden dar una sorpresa Como hay un juego bastante agresivo por parte de estos jugadores Los dos meten golpes para hacer bastante porcentaje en daño Moon, sin embargo, en este momento se encuentra un poquito de desventaja Porque, bueno, Pineda ya cargó el limite, esto le da más velocidad, más ataque, más todo, ¿no? Una herramienta rota más Sin embargo, Moon no se queda atrás Tirándole diferentes nerds para ver si conectan a follow-ups Pero, jugando de manera segura también Vemos el respeto de los dos jugadores Se tienen bastante respeto Pineda ya reconoció que Moon es un adversario a cual respetar Sí, un adversario digno Dándole ese espacio, ese respeto Y vemos ese limite que no conecta Y se cubre, se cubre Yo creo que ahí hubiera sido mejor un smash para intentar hacer un poquito más de daño Tal vez, tal vez sube un miss input de parte de Moon No lo sabemos Puede que sí Y lo termina con un tilt Definiendo lo que es el stock Y definiendo la ventaja clara que tiene Pineda ante este matchup Que, bueno, yo lo veo como batalla de DLCs Oh, no, Moon se nos va a dar una idea Lamentablemente, Moon hace un miss input Y termina con su vida Ganando en segundo encuentro Pineda Ah, no, bueno 1-1, ¿verdad? Sí Van 1-1, este juego está parejo Este juego todavía no termina Veremos un reset de parte de Moon Eh, sabemos que sí Moon es un jugador bastante nuevo aquí en esta comunidad Que tiene ya su experiencia Viene de Jalapa a Veracruz Y nos ha sorprendido su new tool Con diferentes setups que ha hecho Diferentes combos Como el que estamos viendo en este momento Empezamos este juego casi Y se pone muy agresivo Se pone muy a la... Muy... Muy loco Queriendo terminarlo Pero, por fin, tiene buena reacción No, bien No tenemos ni 10 segundos dentro del match Y este Muña generó 57% En contra de Pineda Con un string de combos bastante buenos Casi le sale al abadongo como No lo hace de forma correcta Sin embargo, yo creo que no se iba con ese combo todavía No, pero una buena cantidad de porcentaje de daño Hubiera sido de bastante ayuda, ¿no? Tenemos unos buenos cánceres de parte de mi Y... Esta es la tercera vez que Pineda Intenta eliminarlo con un crosslash limit Pero no lo consigue de la misma manera Pineda se ve bastante desesperado Como para terminar el match Quiere ya asegurar su ventaja Se quiere ir ya con el dinero en la mano Con el primer lugar en la mano Y el PR en el primer lugar Pero Muña no se queda atrás El nerke utiliza y lo elimina Y, bueno, Klopp tenía el limit en este momento Además de la desventaja que tiene del limit Se tiene desventaja de stocks Vamos a ver qué tanto puede aprovechar Moon De sus dos stocks para acomodarle daño Vemos como hay bastantes follow-ups Moon no se queda atrás Moon teniendo un muy buen juego en combos Muy buen juego Vemos que un Mewtwo muy óptimo Yo creo que de los más óptimos aquí en LCA Bastante, yo nunca... Creo que el único Mewtwo que habíamos visto en Grand Finals Ha sido el Cecil Exactamente Y no ha llegado a Grand Finals con puro Mewtwo No, y Moon es un jugador bastante novedoso Termina el stock, viene con su clásico upper Después de tanto porcentaje Moon solo puede acomodarle un 27% de daño Vamos a ver si esto se iguala muy rápido Porque Klopp tiene las herramientas para igualarlo Como lo acabamos de ver en este momento Dos uppers, un tilt y ya están El mismo porcentaje No es bastante la diferencia Pero pues Moon no se queda atrás Y sabe lo que tiene que hacer Ganó la última partida Y si emplea exactamente la misma estrategia Puede lograr algo Exactamente Vemos como Moon se empieza a adaptar un poco más a Pineda Pero le está costando Vemos que le está costando bastante trabajo También vemos un Pineda que tiene demasiado nivel en su personaje ¿Se nos va? ¿No se nos va? ¿No es suficiente? Le asesta el Galaxy Explosion El Galaxy Explosion Galaxy Explosion ¿Y? ¡Uy! ¿Y si no fuera por el imán? Eso ya no se va a poder hacer en el ulti Y Pineda acomoda el Crosslash definiendo la ventaja Ganando el match Moon solamente nos quiere dar pequeños infartos aquí Ya se suicidó una vez Y casi lo vuelve a hacer Sin embargo El Limit Crosslash fue el que definió el juego Número 3 La verdad es que Se ha estado escapando bastante Moon de este movimiento Que lo ha hecho Pineda en repetidas ocasiones Parece que va a haber un cambio a Bowser Vamos a ver si este cambio le resulta Le mejora Este rendimiento Y comenzamos este tercer encuentro La gran final Nuestro torneo número 87 Aquí en Querétaro De singles Smash 4 De Smash 4 Muy pronto tendremos Smash 5 Smash ulti Vemos un game de parte de Moon En un porcentaje muy Pero muy Muy corto Muy corto En un tiempo muy rápido Menos de 20 segundos Pero suficientes para que crean Si lo vuelve a aplicar Moon Puede garantizar el reset Exactamente Ganarle a Pineda es un logro bastante importante Puesto que es nuestro actual top 1 Vemos como hay un cambio de Hitbox Intenta hacer un Ding Dong Pero no lo consigue Se ven bastantes aprietos Pineda Porque quiere terminar con el Storm Y lo termina con un Finish in Touch Moon diciendo que se lo merecía De algo que estoy consciente Es que Pineda es el rey del comeback Si Entonces veremos Pineda sorprende Sorprende bastante Vamos a ver si puede Igualar el porcentaje Mira ya casi lo tiene Bueno la mitad Está un Koopa Se va Se nos va señores Se nos fue con un Koopa Se va Pineda Bastante óptimo también Tal vez no al nivel de Mewtwo Sin embargo Un Bowser que ya vimos Que le quitó Un juego No puede ser Nos vamos directamente A Hitbox Se viene el Salty Match El Salty Match Dice Tú juegas con Bowser Pues yo también Vamos a hacer Miro Match Vamos a ver De qué Bowser salen más cueros Yo también lo sé mover Vamos a ver Quién baila mejor Y ahí Ahí están los Tavos Vamos de caballeros Qué gran final Tan Tan poco usual Bastante Bastante diferente La final de este weekly Usualmente vemos siempre A Klaus contra Bayo Por parte de Elif Y Pineda Pero en esta ocasión Nos está sorprendiendo Bastante que haya Dos Bowser en la gran final De hecho creo que nunca En la historia de los weekly 87 torneos Es la primera vez Que vemos un dito De Bowser En la gran final Es la primera vez En toda la historia De los weekly Aquí en Querétaro Vemos como Pineda Empieza a marcar la diferencia En porcentaje Claramente Pero no se queda atrás Sabe que Sabe controlar Al personaje Sabe Aprovechar sus herramientas No se queda atrás Eh Muy bien No Moon Sacándole el Stock Lo termina de un backer Moon Vamos a ver Qué tanto puede aprovechar La ventaja que tiene De Stocks Ambos jugadores Eh Haciendo un juego neutral Bastante seguro Eh No quieren ceder Claro que sí Moon sobre todo Jugando muy defensivo Y no No permite que Si conseguía Llegue a la plataforma Si conseguía ese Grab en la plataforma Probablemente se iba Gracias al rage Que tiene Moon Además de que están jugando En Tauna City Claro que sí No suficiente Ya se salió del porcentaje De Koopa Este Moon Eso le da bastante ventaja En contra de Pinn En este momento Pero no le interesa Regresa Quiere regresar a salvo Y Pinn se lo regresa De un Smash El Smash El Smash más poderoso Que tiene Tiene Bowser Que elimina muy rápido Pero Moon No se queda atrás Quiere también Aplicarle Un backer Y no No lo consigue En la plataforma Le impide Hacer el El Trump Tenemos una Grand Final Bastante Pero bastante intensa Al parecer Pinn se va De un Grab Se va de un Grab No se nos fue Se saltó Alcanza ese buen DI Y salta Para esquivar Lo que es El Ding Dong Esperando el Air Dodge No lo es Muy paciente Muy inteligente Muy paciente Ya se la aplicó una vez Sabe que le puede hacer Un Mix Up Pero ¿Será que terminamos No termina el juego Que final Tan inesperada Tan interesante En cualquier momento Un error Puede costar El Stock De De cualquiera de los dos De Pinn más que nada Nerd no es suficiente Para llevarse el Stock De Pinnada No es cierto Se nos va No se nos va No es suficiente Todavía A pesar del Reset De Pinnada No es suficiente Ya cualquiera de los dos Se nos fue Se nos fue ¡Ay Reset! Moon resetea El Winner's Bracket El Winner's Bracket La Campanel Perdón ¡Ay Resetamos en Caballeros! Que sorpresa de jugador Está muy Muy interesante Este match Vamos a ver Que nos pueden ofrecer Los muchachos Vemos como regresan Si Al parecer se quedan Con Bowser No Pinnada está Decidiendo ¿A qué personaje Echarle a Bowser? Hemos algo Bastante inusual De parte de Pinnada Muy pocas veces Lo vemos Sacando a Fox Bueno Bueno Se están Ahí se están Cauterpiqueando Regresamos Regresamos Al match De Cloud Contra Mewtwo Segundo set De Grand Finals Damas y Caballeros Empezando al primer juego Que tuvimos En el primer set De nuevo los 2-0-0 Vamos a ver Que tipo de De match Nos presentan Esta calidad De jugadores Que han dado todo Por llegar A la Grand Final Que no No ser en el neutral Pinnada Empezando a tomar La ventaja Ya le resetearon Tiene peligro De Tiene la posibilidad De perder La Gran Final Que va en segundo lugar Y no creo Que vaya a ceder Tan fácil Sobre todo Porque Pinn es un jugador Que se puede adaptar Después de Un par de encuentros Se adapta muy bien Vemos ese string De combos De parte definida Generando bastante Porcentaje Para Moon No le está dando Oportunidad a Moon Ni de reaccionar Y Moon Empieza a Cometer errores Como el que acabamos De ver Finishing Touch Y Pinn asegura El primer juego Eso fue un juego Bastante rápido A comparación De los juegos Que tuvimos En el primer set Un juego A favor De Pinnada Veamos si Moon Reacciona Viene bastante Concentrado En lo que tiene Que hacer Quiere ganar Esto Moon Pensando Pensando La estrategia Que puede sacar Y se va Por Bayonet Dios mio Esto ya se volvió Loco Hay un baneo De Final Que extra Situación O sea No me sorprende Ver un Cloud Bayo En una final Pero los jugadores Si me sorprenden Bastante Si claro que si Es una Bayo Que creo que Nunca había visto De parte de Moon Veamos como la mueve Si tiene Si tiene una Bayoneta Al nivel de Leaf O si le cuesta trabajo De plano Ir a contra Pineda Yo creo que no Se basa en el nivel Yo creo que se basa En el estilo de juego Claro Todos tenemos Un estilo de juego Bastante distinto Entonces Y regresa Regresa a salvo Le hace un Crosslash Pero no No la termina No es suficiente No la termina Y Un SD De parte de Moon Empieza Y hace Un Miss Input Y No consigue Conectar El golpe Suicidándose Dándole toda la ventaja En Stalks A Pines Vamos a ver Un secuestro No hay secuestro Tenemos un SD De parte de Pineda Para salirse De los combos De Bayoneta Un excelente SD Después de jugar Tanto tiempo Con Leaf Como crees Que no va a tener Un buen SD Se lo sabe De pieza a cabeza Ese macho Exactamente Yo creo que Si se lo sabe Bastante bien Sobre todo Por nuestro Top 2 Que es Leaf Un muy buen jugador Reconocido Nacionalmente Pues vemos como Intenta Aquí Pines Cerrar el match Pero no lo consigue Con su Finishing Touch Y lo mantiene En el aire Yugleándolo No dejándolo caer Las estampas Bastante fuertes Pero viene Moon No se queda atrás Quiere aplicarle un secuestro Que no Tiene éxito Y viene el Witch Time Que no dura nada No tengo idea De por qué no duró Tanto ese Witch Time Ya está estaleado Seguramente Fue el primero que vimos No Hizo bastantes Pero que no conectaron Ese fue El problema Sin embargo Lo aprovechó De manera óptima No quitándole el stock Pero si generándole Bastante porcentaje Personaje que ahorita es importante Para poderle quitar El primer stock a Pineda Y tal vez poder remontar Ya que sabemos Que Bayonetta Es un personaje Que con Rage Tiene demasiadas cosas Junk Y pueden quitarle el stock Que no Al parecer no es el caso Se nos va de Un Dower Smash Como hace rato Exactamente Y termina El segundo encuentro De Cloud Será que Este Este se Se va a ir 3-0 Pineda O Moon va a remontar Vamos a verlo En el siguiente encuentro Veamos si Moon Hay un cambio Hacia Hacia KingDD ¿Será? Se va a ir por KingDD Moon Se siente bastante Conflicto Para ahí KingDD Se me hace Un personaje Bueno Pero a la vez Ah no Fue Mewtwo Se fue por Mewtwo Quiere ir a la segura Quiere ganar Quiere echarle muchas ganas En este Tercer encuentro De Reset Bracket Pero Pineda Al parecer Ya se está adaptando Y empieza a hacer Bastante daño 74% 91 Prácticamente Lo tiene ya Contra las cuerdas Y con cualquier Ataque de Limit Puede terminarlo Vemos a un Pineda Jubileando De manera óptima A Moon Generando el Bastante porcentaje Y teniéndolo Como dice Sato Sobre las cuerdas Sin embargo Estamos viendo Como a Moon Se está Volviendo a recuperar Se está recuperando Se está recuperando De manera Muy muy buena No conecta Ese Ese up smash Se nos fue Con este forward smash De parte de Pineda Pineda termina El stroke de Moon Con un smash attack Que es bastante efectivo Y empieza Este juggling De daño Que no No da oportunidad A Moon Para poder Landear Y Poder hacer Un contraataque ¿Verdad? No Para nada Tienes que tener Bastante cuidado A Moon Puesto que Es este Su último Su último stock Y pues bueno Prácticamente Ganaría ya Pineda La final Que me perfecto De parte de Pineda Se nos va Se nos va Con un forward smash Elimina A Pineda Con un forward smash Viste ahí Como hubo Un mind game Muy extraño Como que Forzó a Pineda A hacer el crosslash limit Se puso detrás De él Y lo Lo eliminó Elimina con un forward smash Bastante inteligente De parte de Moon Que este juego No es de nadie No es de nadie Moon puede dar la vuelta En cualquier momento Vimos también Que hizo exactamente Lo mismo Contra Mane Dándole la vuelta Completamente Porque el juego Era de Mane Y Moon Se vio Este Teniendo jugadas Muy pero muy acertadas Y dándole la vuelta Veamos Si es capaz De hacerlo con Pineda No Pineda Puede hacer su estrategia De crosslimit Slash Pero no le sale En este momento Pineda tiene que guardar La calma Si quiere ganar El torneo Y Moon Pues bueno Tiene que jugarle Hacerle un tipo de mix up Hacerle algo Que lo saque De su zona de confort Porque Pineda tiene Bastante zona de confort En Battlefield Le hace un buen mix up ¿Será que Moon Le hace el comeback? Es muy posible Sin embargo Vemos a un Pineda Ya con límite Situación muy peligrosa Para Moon En cualquier momento Puede No Termina Termina el juego 3 a 0 El ganador Indiscutible Pineda Ganando El torneo Número 87 Moon Llegando a segundo lugar Mane Tercer lugar Chas Chas Cuarto lugar Cuarto lugar Que buen torneo Damas y caballeros